No te falta el manco, el lomo, el marihuana, el drogadín. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos en él creas. ¡Esto es fuerte! ¡Esto es fuerte! ¡Esto es fuerte! ¡Eso es fuerte! Les digo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de todas criaturas. El que creyeron será bajo el salvo y el que no creyeron será bajo el salvo. ¡Dame fuerte! ¿Cuánto cuestan? Yo soy el más partido, yo tengo que ser ejemplo para usted, si quiero ser buen evangelista, buen pastor, buen católico, tengo que ser el más partido. Si yo no doy ejemplos, compadre. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, quisiera estar a tu lado, para vivir más con él. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, soy el hombre más dichoso, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Cielo azul, cielo de mi pensamiento, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado, quadrantaz 2 de mi pensamiento, voy a estar a tu lado, cuando el sueño se me quita, que esté bien desvelado. Gracias.